Buenas noches amigos, esto es Punto de Vista, edición de fin de semana como casa. A través de Ecotelevisión. Iniciamos el programa comentando lo que ha sido y sigue siendo la noticia de la semana. Ciudadanos del Cambio, aquellos políticos, líderes encabezados por el ex premier Salomón Lerner Guitis, han decidido decirle al gobierno que estamos acá para hacer un monitoreo y vigilancia de las políticas públicas. Ya han salido los primeros reacciones de Gana Perú. Se habla en este momento que posiblemente se estaría abriendo la representación del Parlamento de la República, presidido por Rosama Vila y algunos otros congresistas. Lo cierto de esto es que más allá de los trascendidos que los medios de comunicación están señalando es cuán disconforme está el país con la política que está orientando este nuevo gobierno que ya va a tener un año y que a propósito del tema de Conga y de la subversión con el tratamiento del caso de Brahe, todavía no se ha determinado cuál va a ser el actuar. Esto por un lado. El otro elemento es la situación que ha generado la presencia nuevamente de Sendero Luminoso en las zonas altas del Brahe, del Valle del Río N, en este caso por seguir secuestrando y haciendo uso del trabajo con los niños para hacer formación ideológica. De esto vamos a hablar en el transcurso del programa de hoy, Punto de Vista, pero queremos iniciar el programa porque esta semana, exactamente el día de hoy, 28 de abril, hoy estamos cumpliendo 30 años, la Comisión de Derechos Humanos se fundó, un 29 de abril, hace 30 años y vamos a reprisar una entrevista que le hiciéramos a la fundadora de la Comisión de Derechos Humanos, la doctora Juana Zanabria, ella resume y algo bien importante señala lo que ha significado este movimiento de derechos humanos en su vida y cómo nace. Escuchemos a la doctora Juana Zanabria. Luchábamos por la dignidad y el respeto a la persona humana, a eso nos llevó en gran parte el padre José Manuel Miranda con la ayuda en libros, con la ayuda en cursos desde la Universidad Católica, cursos de verano, nos preparaban en diversas formas para poder llevar nuestra voz a los sectores a los que pertenecíamos. Para mí CODEICA me enseñó a vivir la vida, a tener un sentido en la vida, a saber por quién lucho y saber que no solo es que yo sea una profesional, sino que también es el compartir, el luchar, porque todos luchen por su dignidad, que conozcan y que reclamen. Y me siento que he hecho algo, aunque sea un granito de arena por la vida y por mi existencia, para que no sea tan inútil de decir yo soy una abogada más dentro del montón. El compromiso es la inquietud de la defensa por la dignidad humana. Ver a la persona como fin supremo de la sociedad y luchar por ellos, y más que todo al campesino en estos momentos, porque yo vivo en el campo. Luchen por sus derechos, no permitan que los exploten, que los tengan marginados, o los vean como objetos. Me quedo con algo que señala Juanita Zanabria, quienes las conocemos a pesar de la edad, siempre estando en las movilizaciones, en los eventos, capacitándose. Y ella decía, Codeica me cambió el sentido de ver las cosas. Le dio sentido a mi vida. Y cuando precisa estas palabras, se ve cómo se apasiona y cómo todavía se conmueve por este recordar, que como ella ha dicho en esta entrevista, no pensó que iba a llegar este sueño que iniciaron algunas personas a tener esta presencia y liderazgo. Estamos con el padre José Manuel Miranda, también fundador, sacerdote, y lo decía Juana Zanabria en la entrevista, cuando jugaba con los chicos con una pelota de trapo en la cancha y los chicos no le querían hacer un gol porque era el padrecito. Ahí surge ese movimiento. Padre, buenas noches, bienvenido a Punto de Vista. Buenas noches, Charo. Buenas noches, estimados televidentes. ¿Cuál ha sido el secreto, en este caso, del éxito, del liderazgo que hoy lleva a una ONG que ha transitado a contracorriente en muchas de las épocas a tener estos 30 años? Mira, el Perú ha pasado por etapas muy difíciles, la etapa de los 80, la etapa de los 90, muy difíciles, ¿no? Y nosotros hemos permanecido todo el tiempo respondiendo en la medida de las posibilidades a los retos que nos presentaban estas etapas. En la etapa de los 80 era la violencia armada, protagonizada por Sendero Luminoso y protagonizada por las Fuerzas Armadas. una lucha armada tremendamente sanguinaria y que se desarrolló principalmente en la sierra, ¿no? Y en ese momento lo que realmente a nosotros nos preocupa es la integridad física de las personas y la paz. Y en ese sentido es como en esos años 80 nosotros trabajamos por la promoción, la sensibilización, la movilización. Se hicieron infinidad de eventos públicos, ¿no? Marchas, jornadas de ayuno y oración por la paz, exposiciones, concursos de dibujo y pintura, concursos de música por la paz, etcétera, etcétera, etcétera. Y la gran preocupación desde Codeica era precisamente como cortar esa violencia francesina y sanguinaria y como conseguir un estatus de paz, que era elemental. ¿Alguna gente o cierto sector de la población se ha preguntado por qué siempre Code ha hecho un trabajo con la gente, con la población andina, la población quechua hablante, si la intervención de Code es en una zona de costa? ¿Por qué irse a un sector y siempre resaltarlos, relevarlos y poner el énfasis? Bien, Codeica no se constituye como la mayoría de las ONGs por un grupo de profesionales. O de académicos. La base de Codeica son los gremios. Se constituyó con 32 organizaciones sociales, las más fuertes que había en aquel entonces. Sindicatos, asociaciones, grupos culturales, los más fuertes que había en ICA constituyen la Comisión de Derechos Humanos de ICA. Tuvimos que recorrer sindicato por sindicato para hablar con ellos, qué les parecía, cómo podía ser. Y con todos aquellos que aceptaban, con ellos se constituye la Comisión. Eso en primer lugar. Es decir, tiene una base social fuerte que le caracteriza. O sea, fue un pensamiento colectivo. No fue que se le ocurrió a un sacerdote de la época decir no. Fue algo colectivo. A mí me tocó protagonizar la cosa y llevarla adelante. Y por eso también se diferencia de otras ONGs de Derechos Humanos en que desde el principio nosotros defendemos la integralidad de los derechos. No solamente los derechos civiles y políticos, que es lo que defendía IDL, APRODE y todos los organismos de Derechos Humanos. O sea, el tema de las libertades. Sí, nosotros hablamos, nosotros hablamos de, en primer lugar, de trabajo y bien remunerado. Hablamos de salud, hablamos de educación, hablamos de vivienda, hablamos de la integralidad de los derechos, de bienestar. Eso en primer lugar. Y después, lógicamente, como eras organismo de Derechos Humanos, nosotros comenzamos a acoger. Nadie más acogía en ICA a los desplazados de la zona de emergencia. Y comienzan a bajar en el 83, comienzan a entrar en la parte de Luren. En el pueblo joven. Y a partir de esa época, siempre hemos venido acompañándoles, venían aterrorizados, venían con una desconfianza total de todos. Claro, era lógico por el tema de lo que han ocurrido. Y por ahí comienza a ganarse la confianza poco a poco. Un apoyo de primeros auxilios, un apoyo psicológico, un apoyo, después, más tarde, económico también, ¿no? Con varios proyectos de generación de ingresos, de generación de empleo. Pero en ese tiempo era comprensible que frente a la violencia política, al terror, no solamente por las fuerzas de Sendero Luminoso, el movimiento revolucionario de Tupac Amaru, sino también por las formas que se dio, la política con las fuerzas del orden, las fuerzas armadas, la Policía Nacional, el Ejército, era comprensible que se atendiera a estas personas. Sin embargo, transcurrido los 30 años, se sigue acompañando la organización de familias desplazadas. Son otros escenarios. En la inauguración de la muestra Yuyanapa, que fue este lunes, esta semana que pasó, el presidente Julio Auqui de las familias desplazadas reconocía que es la única instancia, pero que además hoy el camino es otro. Reparar el Estado debe reparar a estas familias. Más de 69 mil víctimas muertos. Date cuenta que también hay una opción, una opción mía personal en primer lugar, y hay una opción también, desde los derechos humanos, por aquellos sectores más excluidos de sus derechos, por aquellos sectores marginados, por aquellos sectores que más vulnerabilidad tienen. Y eso, lógicamente, también nos hace empezar a trabajar con los niños, 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 adolescentes, trabajadores, trabajar con género, con mujer, etc. Hay también una razón por la cual, desde los derechos humanos, siempre se procura y se debe trabajar con los sectores más vulnerables de la población. ¿Por qué le pongo el acento en esta parte, padre? Porque no sé si aquí se origina que a partir de esta situación, al movimiento de derechos humanos, no a CODEICA, sino al movimiento de derechos humanos en el país, se le señale de defensores de subversivos, de terroristas y de delincuentes. Bueno, yo creo que ahí ya hay una mala intención en primer lugar. Obviamente. Los de ICA sabían que yo no era terrorista. Y muchos sectores de la población, algunos periodistas, etc., comienzan a decir que... Ellos lo sabían que no. Bueno, pero hay un sector de población peruana que todavía, un sector yo le llamaría, no sé, recalcitrante o no sé cómo llamarlo, donde hay parte del ejército, Fuerzas Armadas, están los fujimoristas, están algunos sectores del APRA, etc. Sectores recalcitrantes, que efectivamente no admiten ni que hubieran cometido errores. Cuando cada vez las evidencias son más grandes de tremendos abusos que se cometieron, ¿no? En todo lo largo de la lucha armada, ¿no? Y que no quieren admitir nada. Por ellos no habría ni siquiera el Museo de la Verdad y la Reconciliación. No habría nada. Pero nada que recuerde ese pasado doloroso. Y date cuenta que hasta hoy después están atacando a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero atacando... ¿Pero qué les pasa? Si son cosas elementales que se defienden, no se defienda en nada extraordinario, no, no. Se defiende a lo elemental, la vida de las personas. Esta capacidad de indignación que usted tiene, que hace un rato decía, es una opción mía, propia, de defender a las personas menos favorecidas, digamos que no es compartida por mucha parte de la población. Pero voy a otro lado. Usted decía, mucha gente sabe cuál ha sido el trabajo de defensa de derechos humanos. Pero pocos saben, o quizás también suma esto, que usted ha sido por años capellán del penal Cristo Rey de Cachiche. Y hasta hoy en día sigue yendo a ser mixta, a hacer trabajo pastoral con los internos a los cuales no... Ya bueno, de ahí también surgió una acusación muy fuerte ante la Embajada de España, además por parte del Ministerio del Interior, diciendo que yo era el enlace entre el penal y fuera de sendero, poniendo cargos que no me costó absolutamente nada hacer el descargo, porque no tenía ningún fundamento de nada. Pero detrás de eso es, a ver, cómo quitamos del medio a este padrecito, que quitándolo a él, también desaparecerá la comisión. Y ahí hay una intención ya expresamente política de quitarte del medio. Pongo el acento en este punto, padre, porque a partir de ahí surgen una serie de cuestionamientos a la institución en este recorrido de 30 años. Sin embargo, quiero preguntar también en estas épocas a las cuales ha transitado, digamos, la violencia política, la defensa por las personas desplazadas, el tema de la dictadura con el gobierno de Fujimori y luego en los últimos años sobre los derechos ya a tener una mejor vivienda, educación, trabajo, la situación del terremoto, la recuperación de la democracia. ¿Cuál cree que ha sido la época más difícil en el movimiento de derechos humanos? Oye, en los años 80 y 90 fueron muy difíciles. En los 80 por la violación de la integridad física y la vida no valía nada. Y en los 90, porque continúa un poco en eso, pero después se implementa también un gobierno autoritario, dictatorial, manejado por dos mafiosos prácticamente, que hoy están en la cárcel los dos. Y se implementan todos aquellos estados de emergencia en base a la ley antiterrorista que no protegían a nada ni a nadie. Y fueron años sumamente difíciles para los peruanos. Y nosotros, lógicamente, los organismos de derechos humanos estamos en medio de todo ello. Esos dos periodos o etapas son los más difíciles. Ya a partir del año 2000 entramos en otra etapa y también en un trabajo distinto desde la Comisión de Derechos Humanos de ICAR. Sin embargo, también ahí surge esta situación. Nosotros nos preguntamos por qué haciendo tanto trabajo de educación, de talleres, de capacitación, persiste este sentimiento de añorar el gobierno dictatorial de Alberto Fujimori y de Montesinos. O sea, la validación o legitimación que hay de determinado sector de la población. O sea, estamos caminando... Yo creo que hay varios aspectos. Hay un aspecto de una gran ignorancia por una parte de la población. O tenemos una pintura no democrática. De ese asistencialismo que se promovió entonces, ¿no? O ese populismo desde el gobierno de Fujimori. Por otra parte, hubo una fuerte campaña de desprestigio a otros poderes del Estado. Y como es que hubiera necesidad de centrar todo el poder en el Ejecutivo. O mejor dicho, en dos personas nada más. Pero todo eso fue llevado para justificar lo que se hacía y con una gran campaña de desprestigio a los poderes del Estado. Que es el sistema democrático que tenía que imperar. Tú sabes, desde los medios de comunicación se maneja, se manipula, se utiliza. Siempre en servicio de los poderes. Sean económicos, sean políticos, sea lo que sea. O sea, no nos extraña. Ese juego existió y ese juego sigue existiendo hoy también. O sea, que no es nada raro. Bien, vamos a hacer un alto en esta entrevista para un poco dar pase a algunas otras apreciaciones. Pero nos vamos a la pausa comercial y regresamos con esta entrevista del padre José Manuel Miranda. Un poco hablando de lo que ha sido el transcurrir de estos 30 años del movimiento de derechos humanos en nuestra región. Pausa comercial y retornamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!